Música Que me vieron borracho, que me vieron bebiendo Dicen los que critican, mas no se han dado cuenta Que si estoy tomando, nunca comprenderán Los que siempre se han creído, con derecho a juzgar Porque hoy mañana tomo, que cuando la iré a parar Si ellos no pagan la cuenta, que les preocupará Imagina que aseguran, no quieren adivinar Me inventan muchos problemas, de falda sin fidelidad Me inventan muchos problemas, de deudas y de amistad A quien me importa lo que yo haga, a quien me importa lo que yo diga Si yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Si yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Música Que siguieron hablando, que eso a mi no me importa Pues soy distinto a ellos, que pena yo no tengo dueño Música Que si estoy tomando, nunca comprenderán Los que siempre se han creído, con derecho a juzgar Porque hoy mañana tomo, que cuando la iré a parar Si ellos no pagan la cuenta, que les preocupará Imagina que aseguran, no quieren adivinar Me inventan muchos problemas, de falda sin fidelidad Me inventan muchos problemas, de deudas y de amistad A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Si yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Si yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Música Música